El juez Hoy vemos esta realidad en forma de símbolo Juan pudo mirar Sosabello Blanco muestra autoridad y sabiduría para hoy juzgar Sosabello Blanco muestra autoridad y sabiduría para hoy juzgar El juez hoy ha descendido con juicio divino como estaba escrito Señor, siete mensajeros formaron tu cabello como juez supremo Sosabello Blanco muestra autoridad y sabiduría para hoy juzgar Sosabello Blanco muestra autoridad y sabiduría para hoy juzgar Sosabello Blanco muestra autoridad y sabiduría para hoy juzgar Sosabello Blanco muestra autoridad y sabiduría para hoy juzgar Sosabello Blanco muestra autoridad y sabiduría para hoy juzgar Sosabello Blanco muestra autoridad y sabiduría para hoy juzgar Sosabello Blanco muestra autoridad y sabiduría para hoy juzgar Sosabello Blanco muestra horror